bueno mi gente estamos camino a semana vamos a conocer bueno yo lo conozco ya porque soy de aquí de samaná en sánchez provincia samaná pero vamos para cayó levantado vamos para la playita eso está antes de llegar al rincón de samaná donde se ve cayó levantado muy bonito una vista hermosa mira las imágenes donde se la vamos a poner aquí arriba entonces mi gente suscríbase denle like y compartan el vídeo y mi gente no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba norman blogs y arroba alexaelena para que vean más contenido así extra aparte de los vídeos que siempre estamos subiendo historias ya ustedes saben sígamos no 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 ¡Gracias! 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 Estuvimos en Cayo Levantado, ahora nos encontramos en la playita, en Samaná también. ¡Gracias! ¿Qué es polaco? República Checa Estoy grabando Ponte fuerte para que no te echen Fortación, fortación Sal bonita, leca, súmete Esos son los bloopers Los bloopers Tres días después Se te vio el apellido Everas Everas De apellido Everas Sigue, sigue, sigue Tú puedes Tú puedes Tú puedes, dale, dale Y eso fue de verdad Y el contacto Compartiendo RD Yo quiero mi boda así mismo Que te tiren al agua Vamos a compartir Ellos se aman Él parece dominicano Sale más barato Qué bonito está Año, me salí de la playa con tanto Vez Dijo 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 Dijo